La Rosca de Reyes Pues sí, pues aquí estamos, miren, aquí el día de... De la Rosca Los Reyes Magos El día de la Rosca El de la Rosca de los Reyes ¿A qué fue? ¡No los Reyes Magos! Explica cómo es esto Vamos a cortar la Rosca El que le salga el muñeco El muñequito, el bebé Hace un mes que no baile el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baile el muñeco Hace un mes A ver, cachito, si te sacas el muñeco vas a comprar los tamales Vas a comprar para los tamales, ¿ok? Ok Bueno, vamos a cortar la Rosca aquí con la familia Rodríguez Ávila Aquí también tenemos el champurradito, miren ¡Vamos, miren, miren! Muevelo con él Con este, el cucharón Vamos a empeñarle un poquito Miren ¡Aaah! ¡Me tocó, tocó! Ahora le toca el cacitito ¿Cuál pedazo quieres, cachetito? A ver A ver, cachete ¿De dónde a dónde? Vamos a empezar A este, este Un platito Siéntate Aquí, aquí, ¿verdad? Tienes que encontrar el muñequito, ¿eh? Venga, amigo ¡Chequéalo! ¡Yúrgale! ¡No te amo! Siendo que eso va a estar salvo Vamos a chequearlo ¡Aaah! 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 ¡Le gustó! ¡Aaah! ¡Sí, Valeria! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está bonito! ¡Ahí, Valeria! ¿Qué vas a comprar, Valeria? ¡Está lindo! Tamales Tamales A ver, vamos a acomodarlas Porque aquí puede estar el otro muñequito Que quede más chiquita A ver, chacarrita ¿Quieres ahí? Ok Yo quiero que me dé un pedazo A ver, las colitas que le toque Todo este ¿Y por qué a mí? A ver A ver, Jonathan A ver, Jonathan Aquí está tu plato ¿Cuál quieres? Con mucho gusto Con mucho gusto tu platito A ver, vamos a ver A ver si le sale ¿Nada? ¿Adentro? Ok, ¿tú quién? A ver ¿De cuál lado? A ver, ¿de Josué? De este lado Ok ¿De aquí a aquí? A mí denme el que quieran Ok, este es para Josué A ver, platos, platos Platos, platos ¿Vale? Platos, platos Platos, platos Platos, platos A mí dame pues este de aquí No, escoge otro No, de este en medio ¿Los dos? Sí, los dos Vamos Vamos Ay, está bonito Ay, está bonito Y luego lo voy a poner aquí, miren Déjame un cachetito Ahorita te lo doy ¿Qué es lo que? Me dame un cachetito Ok, yo voy a agarrar Yo voy a agarrar Yo voy a agarrar Miren Aquí está Miren, miren Sácale la cara Para que miren quién es Miren, miren Aquí está Para que digan A ver, espérate Espérate, José Tamales de po... No, tamales de puerco Pollo Y los tamales de dulce Ok, ok Pero hay que no le tocó nada Ahí te los doy Y este es para el güero mi social ¿Tú vas a comprar ahora los tamales? ¿Tú vas a comprar los tamales? ¡Tú! Ay, güero Junior, cachetitos Te voy a dar este Pero tú vas a comprar los tamales Ok A ver, güero Espérate, espérate A ver ¿Quién no te lo metiste en la bolsa? No A ver, güero ¿Quién no te lo metiste en tu bolsa? A ver, vamos a escúchale Bueno Ahora, acá atrás No, miren Bueno, yo siempre he dicho Le he dicho a la corita Todos los que seamos Coditos Tenemos suerte Es cotarreo, es cotarreo Pero revísalo desde adentro Bueno, vamos a partirlo Porque puede que quita un muñeco Esa corita es ahí, miren A ver, vamos a ver Esa suerte tiene los Codéis Es pedazo Yo los invito a que sean un poquito codos Es pedazo Es suerte tiene lo que no se bañan Es pedazo Vamos a salir del champurado Miren la colita Y está dieta Mirenla Oh, mirá Oh, me quedo Y son dos pedacitos Miren Dos pedacitos Dos pedazotes Yo quiero Ay, yo quiero ¿Me ha jugado? Ok Má, parece que nunca va a aceptar la dieta Siempre te gusta comer No me gusta comer Lo que buscan te comes Ya Yo te cometo Ay, yo voy Tiene que cantar y llenve el chocolate Ah Y chef Adolio, viene el chocolate ¿Verdad? Yoni 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 Ra, ra, ra Ra, ra, ra A la vi 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 Yonatan 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 Y ya se acabó Ya se acabó Uh, no nos alcanzó Uy, no nos alcanzó Uy, bueno, con Tarrea Bueno, con Tarrea Aquí con Amiria Rodríguez Mira, Brianita, la Clarita Donde tienes un bebé Tu muñequito Ahí está el muñequito De Brianita, la Clarita ¿Verdad, Brianita? Claro, estoy mirando Bien calladitos A todos Mira el cachetito de bombón Tíralo, míralo Tíralo bien comelo A Brianita, Brianita Bien calladita Porque le tocó el muñeco Nos pusimos tristes Brianita ¿Vale? Claro, Diana Sí Porque nos tocó el muñequito Y a mi no me tocó Mira, a Brianita A mi no me tocó Ay, mi cachetito de bombón No me tocó ¿A qué? Bueno, pues la... 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 Chaparrita se va a tocar una rolita Mire Yo siempre vengo preparada Ay, Clarita Ay, Clarita Corita Corita La chiquita Corita Sí, mi gente Feliz Día de los Reyes Magos A ver, ¿cómo se llaman? Corita Feliz Día de los Reyes Magos Para todos ustedes 2024 Pero, ¿cómo se llaman los Reyes? Son tres Ay, Marmín y Miri Bueno, vamos a ver si nos importamos Caspar Caspar Melchor Melchor Y Valtrasada Y Valtrasada Bueno Caspar Melchón Melchor No Melchón 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 A ver, ¿cuál te vas a cantar? Chamba de sorpresa A ver A ver, vamos A ver Vamos a la escuchada ¿Qué me mira? No sé qué me A ver, aquí va De verdad Es que lo Así ¿Qué me mira? ¿Qué me mira? Aquí va, aquí va Incluso a alguien como tú Con esas sencillas que hasta caracteriza No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres única Convences que mi corazón te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Aquí va Tú eres como el agua clara que llueve en el cielo Aplaudan para que le... Aplaudan así Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me hace soñar cada vez que me besa Y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos Mi cuestión de piel Que hace sentirme orgulloso simplemente Si juntos los ven Caminando de la mano Tú eres como el razón de ser ¡Se la chaparrita! ¡Muy abrazo! ¡Bravo! ¡Cagále bonita a mi chaparrita! ¡Qué bonita voz tiene! Bueno, pues aquí tenemos ya una cantante Miren, la chaparrita aquí Con la familia Rodríguez Joana Miché Rodríguez ¡Ay, no me miren las patas! No son patas, son pies ¡Uy! No le pongan la cámara porque... ¡Uy! Porque ahí les va a salir el olor ¡No! ¡Van a marearse! ¡El olor! ¡El olorcito! ¿Ve? Pues sí, aquí tenemos de todo, miren ¡Le van a desmayarse y lo ven! La que peina, la que... La que... ¡Parecita! Peinadora ¡La cocinera! ¡La cocinera! ¡La cocinera! Yo soy la que baila ¿Y la que hace? El que le gusta enamorar a la corita Y le va a... No, no, yo soy el barrendero Porque yo siempre le pongo barrendero ¿Y yo? Eres el que te gusta bailar El bailarín El bailarín El yardero ¿Y el cachetito? Nomás se queda a mi... El cachetito es el... El come todo y la... El come todo ¡El bailarín! Es el aire que come mucho ¡Ma! Y yo soy la bailarina No, tú eres la clarita La bailarina O, de la bailarina No, de verdad Yo soy el tortillero de Michoacán Yo me gusta hacer las tortillas a mano A ver, a ver Yo soy la que pinto La cara y la que hago uñas Y la que pino más Me parece Peinados ¿Y ya, 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 ya? ¿Con esto? ¿Y ya qué? Cuando abres mucho Con esto te empieza a hueler el mosiquito A puro piquito Bueno, puro cotorreo Aquí con las mamíes Tenemos que aguantar cotorreo Para que les guste este contenido A puro quesito A puro patrulla Bueno, pues Ya nos vamos a ir a descansar Nos tenemos que despedir Pues ya nos vamos a descansar Y, pues, los invitamos A que miren este video Y hasta el próximo ¿Cómo se dice, chaparita? Hasta el próximo video, mi gente Bueno, también aquí Quiero decirles algo Si les gusta este contenido Con la familia Rodríguez Ávila Denle like Suscríbanse Toquen la campanita Y ya hasta el próximo video Si quieren hacer otra rolita Comenten Adiós Comenten Adiós 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 Adiós